Buenas tardes, nos encontramos en lo que es el derrumbe de la vía que conduce del municipio de Covatera hacia la Tierra de la Parada. En vista de la situación que se va a ir presentando, hemos venido haciéndole seguimiento a esta situación. Queremos notificarle a los habitantes de la población que están transitando sobre esta área, así como a algunas personas que vienen a visitar la zona, que es muy importante tomar en cuenta que en la corona del desplazamiento está fracturado el cerro. Esto representa un riesgo grave, muy grave para las personas que están transitando por aquí. Entonces queremos dejar, queremos hacer de conocimiento público, para que las personas por favor tomen las medidas preventivas y evitar una situación lamentable que se nos pueda generar. Esto es un problema que nos permite a que la zona no se pueda ayudar a tratar de no utilizar este paso, hasta que no esté tan preocupado en hacerlo. De igual manera, hemos estado haciéndole seguimiento a la fractura que tiene el terreno en la parte superior del desplazamiento. Entonces, de verdad, señores, por favor, queremos que no se nos presente una situación lamentable en el municipio. También nos encontramos con el Departamento de Ingeniería e Infraestructura, en el cual hemos venido haciendo la limpieza de algunos días y haciéndole seguimiento a estas situaciones debido a la lluvia.